¡Se va a separar, cabrón! ¿Luisito se separó? Sí, se separó. La mandó el carajo a la vieja. No. No, bien. ¡Pero qué bien! ¡Qué bien! Eso es tener... ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Qué increíble! ¿Quién lo iba a decir? Con la cara de estúpido, Luisito. ¡Es un genio! No, es muy inteligente, muy inteligente. ¡Más inteligente que nosotros! Definitivamente. ¡Al fin! ¡Eso es un genio, papá! ¡No, no! ¿Qué pedo, cabrón, ese que me perdí? Eh, dile tú. No, dile tú, dile tú. No, dile tú. Bueno, Luisito. ¿Luisito qué? De la cara de estúpido de Luisito. La cara de estúpido se le va incitando con el tiempo. Él no era así su mujer, lo convirtió en el tiempo. Por eso hay que buscarse en la jovencita. Quieres decir, eso sí. No ten la noche. Porque en momentos que ten la noche, le consume el producto y la rica. A la gorrita solo la quiero para... ¡Es como tu papá! Las gorritas se consumen a mujeres. Y eso es porque eres un machista. Hay que envolverse un estúpido como le pasó a Luisito. En cambio, yo, el otro día, le dije a mi mujer. A ver. Estoy viendo... ¡Abrío! En cambio, yo, el otro día, le dije a mi mujer. ¡Plánchame la camisa! Y a los 30 minutos, la camisa estaba completamente... Perfectamente planchada. ¡Vamos! Perfectamente arrugada. Y yo le dije a mi mujer. ¿Y amor? Se entregaron de lo de Luisito. Sí, claro. Por eso vamos a pensar, hombre. Oye, Luis. Pero es que nunca me hizo caso de lo que le dije. Que para llevarte bien con tu mujer, solo debes aprender cuatro letras. O-B-D-C. ¿Eso? ¿Eso no era? No, no, no. Perdón. Como casi todas. Como casi todas. Porque mi mujer es sensacional en eso, hombre. Llevo de feliz matrimonio 15 años. Bueno. 15 años. ¿Le digo la verdad? Hace cada 12 años que le pones el cuerpo. No, perdón. Jamás. Le he puesto el cuerpo. Jamás. Eso es bueno. Pago por sexo. Eso es diferente. Pero a ver, ¿por qué es diferente? Cuéntame. Cuéntame por qué. ¿No estás mal? No estás loca, pero qué bueno. ¿Qué les pongo astral? No se abrazo bien. El 2. O sea, ya cállate. Yo una vez llevé a mi vieja de estado. No, no, no. En serio, primera y un. Lo único que hizo fue preguntar este piezo. Querido, ¿cuáles son los nuestros? Querido, ¿por qué se está de negro? Se le murió alguien. Ay, querido, le duele cuando les pegan. ¿Cuándo es gol? ¿Cuándo es gol? ¿Cuándo la meten? Una vez fui al estadio a los Chicago Bulls con una de mis exnovias y le quise comprar una hamburguesa. Y adivinen qué, pregunto. Mi amor, ¿es gluten free? Con todo de noteña y en un estadio. Una vez llevé a mi morrita al estadio Azteca y le dije, ¿sabes qué, chiquita? Pídete lo que quieras de chupar. ¿Sabes cuándo le llamó al coca-colero? ¿Cómo? ¡Mesero! ¡Mesero! Y le pidió... Y cuando tú vas a abrir el cajón, de repente... ¡Pam! Se salta toda la música. Sí, sí, sí. Siempre hay una que se queda atrás y cuando pasa, píjate, píjate, píjate. Tiene el cajón de los cubiertos. Hay de todo. Menos cubiertos. O sea, pero están cubiertos por aspirinas, popotes, hilos de agujas y el tranquilito ese que viene en medio de las pizzas. No, 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 no. ¿Y qué tal el abrelatas viejo y oxidado que junto a él hay uno nuevecito para reemplazar a ese viejo y oxidado? ¡Que jamás robótame por eso! ¿Ves? Y gorcho. ¡Hay gorcho! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Lleno de gor... ¡Explícame! ¿Para qué juntan gorchos? ¡Siempre! ¡Siempre! Y siempre guardan algo que llaman de un pinche cajón. Por ejemplo, el machacador de papas. ¡Put! ¡Eco! Sí, 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 sí. ¿Quieres abrir el cajón? ¡Eso es una goberadita por allá, no! ¿Cómo anda el negocio? ¡Mal! ¡Muy mal! ¿Por qué? Ya nadie usa zapatos. Por usted se llena. Y todavía no aprendo como muy bien a usted. ¡Ah! Un preguito le traigo... ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias, gracias! ¿Y de qué estábamos? ¿A hablar de ustedes? ¿De qué más, don Luciano? ¡Mujeres! ¡Ay, es un tema divino, caray! Yo tengo mi mujer que es pero preciosa la vieja. ¿No me digas? Cada aniversario me la llevo a con la vaca al ritmo motelito en la primera noche. ¡Ah, sí! ¿Qué sí, amor? ¿Ya hay monumentos nacionales en motelito? ¿Qué? ¿Lo vieron? ¡Ah! ¡Eh! Cuéntenos, cuéntenos. ¿Qué? ¿A que no lo creen, muchachos? ¡Mmm! ¡Le doy unas revoltadas a mi vieja! ¡No! ¡Sí! ¡Pero qué! ¿Cómo? ¿Y todavía puede? ¿Todavía puede? No, no los quiero un milagro es como un rompero en medio de la sala. Que no le puede sacar la vuelta a nada, va a se estorba el güey. ¿Quién es el señor? ¿Quién es ahí, jamba? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver si está muy simple, es a cuatro. Vale. ¡Ah! ¡Ay, este bolerito, ¿no? Guillermo, ¿por qué no le llamas a Luis a ver si viene? ¿Sí? Por favor. ¿La quiero abrir la champaña? Sí, pero esperemos, esperemos. Vamos a echarnos una botanita antes y luego nos matamos. ¡Tatino! ¿Sí? ¿Qué es eso para picar? Sí, pícate la colita. No, me vale. ¿Eres zarado o qué? Estoy trabajando, señora. ¿O no sabe que yo trabajo? No sé, anda a tomar un café con tu madre o con tu hermana, que es una buena opción. Lárgate donde sea. ¡Búscalas! Una tanguita, perfume de Victoria's Secret, morgazas, cinturones, esposa, dildos, vibradores, una zanahonia. Ya, te pasas, te pasas también tú, Julián. Te pasas. No, no, un ataque de moral hasta ahora no, Miguel. No, no, ningún ataque de moral. Pero para mi compadre todo es eso. Y para ellos también. Las morritas hoy en día están más desatadas que nosotros. Sí, sí, sí. Son como la licencia de concho. Te lo entregan en menos de cinco minutos. La morrita que he traído hace como una semana, hace como una semana, le digo, ¿sabes qué, amor? Dame un video moviendo la tula. Le metí producción, ¿sabes? No sabes cómo quedó el video. ¡Cómo me veía! ¡Tente! Y después me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, me robó. Amor, súbelo en poringo. ¿Cómo? ¿Y cómo es subirse en poringas en una posición nueva? ¡Mare! Es una página donde suben fotos y videos de pornográfico. Sí. PoringaTV, lolitas.com, así. Cordy buenas.com, gordy más buenas.com. ¿Así? Sí, sí, sí. Y no es que me asuste, simplemente, pues, estábamos hablando de otra cosa. No, no, pero yo... Y Julián siempre me lleva por la de sexo. Yo te lo paso. ¿Vale? Ok, yo te puedo encontrar en la página por honga. Por honga. Yo te paso el link. ¿Qué pasó con tu modem, Tatino? Ah, hace... 34 días dijeron mañana vamos y todavía estoy esperando que se hagan. ¡Qué horror, mire! ¡Qué horror! Estoy buscando señal. Mi mujer me llama y me dice, mi amor, estoy en la estética, pero voy a llegar tarde porque está lleno, lleno, lleno de gente. Y yo le digo, estoy sentadito echando la hueva, les voy a preparar su comidita para darle una sorpresa. Y así, ¿qué? Y así, ¿te una pizza? No, no, no. ¿Cuál pizza, hombre? No, no, no. Le cocine pasta con camarones grill. ¿Y si te cocinas con las patas? Sí, pero lo saqué de YouTube a la receta, me fue. Y que le pongo su mesa con plato cubierto, servilleta, la botella de vino, una copa para ella, una copa para mí, flores. Y a cocinarle la pata y a hacerle sus camarones grillos. ¡Y que me quemo con un camarón! Sí, que me pongo a esperar hasta que ella quede. Y que le espero. Y que le espero. Porque te están enfriando los camarones grillos. Caliente un poquito más el café. Pero, no vas a quien con, cabrón, estuviendo bien. Y que llega de la estética. Pero vino como de mal humor. ¿Saben cómo abrió la puerta? ¡Qué pedo! Lo que pasa es que ella le caga cuando yo pongo cara de pendejo y estaba. Pues yo te la preparo todas las noches, ya te tocaba, ¿no, huevón? Me rompió el corazón. Necesitamos que nos motiven, cabrón, que nos motiven. Y aquí, ¿qué? ¿Sabes lo que tienes que hacer? La próxima vez que tu morra llegue tarde a su casa, te compras un bochito, te sientas en tu sillón, prendes la tele, abres tu cheve, y cuando ella te diga, Amor, ¿qué me hiciste de comer? ¿Chile con carne, te sirvo? Tienes razón. ¿Quién fue mejor en medio de una discusión que te diga con su artillería más pesada? Te insulta, te humilla, y hay de ti. ¡Ay, de ti! Si se te ocurre contestarle. Con mi mujer empieza la bronca por tres cosas. Decirle que sí, decirle que no, o quedarte callado. Pero a mí, cuando está enojada, ella me dice... ¡Pendejo! Le mete... ¡Carra! No, no, la mía es bien creativa cuando soy cabrona. Sí, sí. Pone su bardacito, eso así enjarra y me dice... ¡Ya, cállate! Bien creativa la desgraciada. La mía más siempre me dice... ¡Querido! Que significa... ¡Cállate, pendejo! ¿Se acabaron todos los condones del Oxxo? Hay millones de Oxxo. No, por eso no es la bronca. La bronca es que Luisito compró todos los condones. Oh, perdón. ¿Luisito? ¿Cuánto? Hace media hora, me lo dijo el dependiente, que llegó, estacionó su auto, se bajó y dijo... ¡Quiero todos los condones! Los texturizados también. Como Luisito tuvo hace 30 minutos y no vino al bar sabiendo que estamos aquí... Esa no es la bronca. La bronca es para qué compró los condones. ¿Y para qué va a ser? Yo creo que hubiera el carnaval de guaymas. Ya sé. Los va a pegar todos y se va a desplazar de ti. A ver. Yo no creo, yo no creo. ¿Su mujer crea? No, piensen, piensen, piensen. Si estuvo hace 30 minutos por aquí, no llegó al bar, entonces tenemos que suponer que es mujer. No, eso es tánchala, tánchala, tánchala. A ver, pero, Tatino, recién llamaste a su casa. ¿Qué sucedió? ¿Te contestaron? Sí. Me contestó la señora y me dijo que... que si lo veía o hablaba con él, lo mandara a la chingada. Así que dijo... ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¿Y no te queda otra? ¿Por qué? Hay que ir, pero. ¿Quién cree que es el encargado de llevar el carrito? Uno. ¿Por qué ella no puede? No. Para ella, llevar el carrito es más difícil que volar un helicóptero. Llegas a Ralincan y las pierdes. Se da gracias a que ahora existen los teléfonos celulares. Mi amor, ¿dónde estás? Ahí en los congelados, gordo. Los congelados. ¿Han estado en un congelado? Sí. ¿No sabes el frío que hacen en los congelados? Llegas, entras y... ¿Ya no te lo encuentras? Mi vieja en el supermercado se para entre una esquina y me dice... ¡Tatino! ¿Hay papel para el baño? O sea, yo me escondo porque siento que toda la gente me está mirando y me está imaginando que yo estoy ahí. Y te volteas para todos lados a ver que un chingado tiene cara de supervisora Raquel. Hasta que te harta, te subes a la banda, te... ¡Béjame, pinche micrófono! Supervisora Raquel, mueva sus nalgas y tráigalas a Pantastro 5. ¡Béjame! 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 ¿Qué haces? ¡Ah! Estamos esperando a la supervisora Raquel. También tienen suegras Y son nuestras madres Mi madre es una santa Ella no merece el título de suegras Mi madre ¿Cuándo han tenido una bronca con sus suegros? Y les voy a preguntar más ¿Cuándo han escuchado Un chiste de suegros? No hay En cambio de suegras hay un chingo Cambio suegra por víbora cascabel Para diferencia Las suegras son el vivo ejemplo De que el diablo coexiste en la tierra Pero por lo menos Él tiene la suerte de que su suegra Lo llama para decirle que va para la casa La mía me cae de sorpresa Ahí sí coincido contigo No respetan tu intimidad No la respetan Les cuento lo que me pasó el domingo pasado A ver Resulta que yo estaba tranquilo en mi casa Es un domingo maravilloso Donde dice voy a echar la hueva Y me voy a tirar sobre mi sillóncito A rascármelos Y a mirar el partido de fútbol Bueno eso Pero así te va Tú que Te pasaste Tratando Como trapeador A todas las mujeres que conocen Y ahora que te tocara de regreso Siempre te has expresado mal de ellas Siempre han sido para ti Solo sexo ¿Alguna vez te has enamorado Julián? ¿A qué oír eso? Solo es una pregunta Contéstame ¿Alguna vez te has enamorado? Una Una vez ¿Y qué pasó? ¿Me engañó? Me puse dos cuerdos ¡Cinco cabrón! ¡Cinco cabrón! Y desde entonces La venganza Y con niñitas chiquitas ¿Por qué? Para que sean ellas Las que se enamoren de ti Y sea más fácil Cobrarles tu trauma Ojo por ojo ¿Verdad? Solo queña Y tuve madre Así que ya estuvo De dejarte Dejar Dejarse Sentirse Y chingones Los machos Ya dejen de humillarlas Porque así Lo dicta la sociedad ¿Sí se dieron cuenta Que hoy nos lo pasamos Peor que ellas En una de sus reuniones? ¡Huevos! Ellas tienen más que nosotros ¿Y saben por qué? Porque tienen dos ovarios Y muy bien puestos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!